De nuevo la Comisionado para la Verdad Lucila González llega a Barranca Bermeja, pero esta vez lo hace para anunciar que a fines del mes de noviembre la Comisión de la Verdad abrirá sus puertas en esta ciudad. Estamos muy contentos de aterrizar por fin, la Comisión de la Verdad empieza su tarea propiamente el 28 de noviembre, esperamos que el 28 de noviembre podamos tener ya la sede física en el Magdalena Medio, que será aquí en principio en la ciudad de Barranca, en el barrio Galán y que tengamos un equipo básico inicial consolidado, vamos a tener otras dos sedes en Aguachica y en Dorada y de ahí en adelante grupos móviles y vamos viendo cómo es la demanda y dónde vamos a tener que tener más equipo. En el barrio Galán de la Comuna 2 de Barranca Bermeja está ubicada esta sede que atenderá a la comunidad del Magdalena Medio. Pues la comunidad tiene que encontrar una disposición muy grande a escuchar, lo más importante es que la comunidad entienda que hay varias formas de participar, la primera es acercarse a la Comisión y decir, quiero decir, quiero contar mi relato, quiero hacer parte, la segunda es que a través de las organizaciones sociales o de víctimas o de derechos humanos, pues se articula los procesos participativos que vamos a hacer y la otra es que como organizaciones le entreguen a la Comisión de la Verdad un relato, una historia que podemos acompañar y que nos sirva de insumo para la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es presidida por el sacerdote Francisco de Rux, de fuertes lazos con esta región del Magdalena Medio. La Comisión de la Verdad